Arranca en Madrid la cuarta edición de FICOT. El Foro Internacional de Contenidos Digitales será durante tres días el punto de encuentro para 15.000 profesionales del mercado digital. El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, y la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, han presidido la inauguración oficial celebrada en el Palacio de Congresos. En su intervención, Sebastián ha señalado la importancia del sector digital como nuevo modelo de crecimiento y la apuesta del Gobierno en potenciar este foro y reforzar su dimensión internacional. Durante 2009, el sector de los contenidos y servicios audiovisuales digitales en España creció un 33%, consiguiendo con ello consolidar un crecimiento que hace que este sector tenga actualmente el triple de tamaño del que tenía en 2003. Además ha subrayado la importancia del mercado digital y sus posibilidades. Una industria con un futuro más que prometedor, ya que los más de 450 millones de hispanohablantes se perfilan como un verdadero horizonte de oportunidades de negocio, de crecimiento y de progreso. Por su parte, la ministra de Cultura ha centrado su intervención en cómo la tecnología ha cambiado las reglas del juego y ha puesto como ejemplos temas de actualidad, como los derechos de autor o el tratamiento de los archivos históricos. Hace poco hemos discutido, se sigue discutiendo, si los papeles de la Generalitat deben estar en Cataluña o si deben estar en Salamanca. Esa disputa en 2010 yo creo que no debe ser dónde tienen que estar depositados físicamente los archivos, sino si están bien digitalizados y si están de verdad disponibles para los ciudadanos. Alemania es el invitado de honor de esta edición por ser uno de los grandes referentes del mercado de contenidos digitales. El embajador en España, Reinhard Silveberg, ha resaltado la reorientación de las TIC en Europa impulsada durante la presidencia española. Uno de los más esperados en esta edición de FICOT era el japonés Gai Kawasaki, gurú del marketing y las nuevas tecnologías, que ha inaugurado con su ponencia las actividades programadas este año. Hay bastantes buenos ponentes en esta edición y vamos a ver si aprendemos un poco. Con las suyas serán siete las intervenciones de expertos de referencia del panorama digital, completando el programa más de 118 talleres y 21 mesas redondas con las que se pretenderá desgranar durante estos tres días el infinito mundo de posibilidades que ofrece Internet.